¡Oh, por Dios! ¡Cuidado con las tentaciones! Toma chocolate. Te puedo meter en problemas si alguien se da cuenta de tu incursión. Nadie se va a dar cuenta. Nadie puede ser hiloso. ¡Shh! Como un ninja. ¿Qué haces ahí, joven? ¡Al fondo hay sitio! ¡Hoy, a las 8 y 40 de la noche en América! ¡Hoy! ¿Y si patita qué? ¡Hoy, a las 8 y 40 de la noche en América!